Hola amigos de Terreno de Juego, estamos aquí un día más, un día ya los fríos nos están atacando un poco acá a la península, un saludo pues de donde nos escuche, donde nos vea, recuerde que seguirnos en nuestras redes sociales, Terreno de Juego TV en YouTube, Terreno de Juego en Facebook, en Instagram, estamos ahí en Terreno de, sin la E de Juego, y pues hoy tenemos un invitado especial, porque todos los jugadores de venados son de índole especial, tenemos acá a Saúl, Saúl Ramírez, jugador de venados, delantero de venados, hola Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? Buen día, ¿bien y tú? Pues aquí andamos, dándole un poco ya, desde ya no tan temprano, pero ya dándole al día, pues Saúl es jugador de venados, es delantero y lo importante es canterano de venados, y pues Saúl hoy te quería preguntar, ¿qué estás viviendo un sueño? Bueno, como lo has comentado ya en varias ocasiones, estás jugando en el equipo de tus amores, en el equipo de la ciudad, ¿qué es para ti venados? Ah, pues para mí venados, primero que nada, es creo que mi vida, o sea, la mayor parte de mi vida se la he dedicado al club, tanto como aficionado, y ahora me toca como jugador, tú mismo lo dijiste, ahorita me está tocando vivir un sueño, y pues creo que no solo es un sueño mío, sino el sueño que pues todo futbolista, tal vez amateur desearía, ¿no? Llegar a jugar fútbol profesional, y más en el equipo, pues que lo ha apasionado siempre, ¿no? En el que lo veía cada quince días en el estadio, el que seguía, entonces yo creo que es un sueño, ¿no? El darte cuenta de cuánto has avanzado, todo lo que has recorrido, y ver que un día los veías en la grada, y ahora estás ahí en el campo jugando, es algo que pues, de cierta manera como que todavía no terminas de asimilar, ¿no? Y la verdad es una sensación muy bonita, pero no, estamos muy contentos de todo lo que ha pasado. Pues para quien no conoce a Saúl, debería de conocerlo un poco más, él es canterano de venados, pasaste bien varias partes de las inferiores, ¿no? Jugaste en tercera división, en la cantera, debutó él en dos mil dieciséis, ¿recuerdas la fecha? Imagino que sí, ¿no? Partido, ¿contra quién fue? Sí, claro. Da un poco ese dato, presúmelo, presúmelo. Sí, sí, claro, ¿no? Cómo se va a olvidar esa fecha, fue un veintitrés, de hecho fue seis días antes de mi cumpleaños, imagínate. ¿Qué regalo, ah? Regalo, fue el, sí, 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 el mejor regalo que he tenido, fue el veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis, contra Murciélagos, ese partido lo ganamos tres-uno, además con victoria, ¿no? Imagínate. Casi metes gola, estuviste así de meter gol. Sí, ese, sí, tenía, tenía cinco minutos adentro, y tocó un, y la gente me desvió esa, pero, pues, no manches, imagínate, el estadio lleno, ese día así lleno, porque el equipo empezó a andar bien. ¿Qué sensación? Y nada, sentí el calor de la gente. Yo vi el video de tu, quizá, y hasta estuve presente, pero no recuerdo, pero vi el video antes de esta entrevista de, de cómo cuando anunciaron tu debut, cómo tembló el estadio, toda la gente aplaudió, toda la gente, que empezó a gritar, grillo, grillo, porque así te dicen, ¿no? La verdad, ¿cómo te sentiste? Sí, sí. No, en ese momento me sentí muy respaldado, la verdad. Pues, la mayoría, o casi todo, todo, no, bueno, no digo que todos, pero mucha gente en el estadio me conoce a mí. La gente se sintió identificada, no sé, el Yucateco, ha estado prácticamente todos los partidos aquí. Entonces, creo que se sintió como que identificada con un jugador y, pues, me dieron su respaldo, ¿no? Y fue bonito sentir el, la ovación, el grito, todo. En ese momento, pues, la verdad, no piensas tanto en eso, ¿no? Piensas más en, de que ya voy a entrar, ya voy a debutar, tengo que hacerlo bien. Pero aún así, obviamente, pues, sí te das cuenta de las cosas. Y fue algo muy, muy, muy padre sentir todo ese respaldo. Sí, sí, los nervios. Digo, ya cuando toqué mi primer balón, ahí se esfumó todo. Sí, pues, para que, repito, para quien no conozca a Saúl, pues, es muy joven. Tiene prácticamente casi, tenemos, creo que, la misma edad. Pero, pues, ya tienes una trayectoria muy larga. Has jugado tercera división. Yo creo, yo creo, en mi opinión personal, que ha sido unos, dejémoslo en la zona, los mejores centros delanteros de la tercera división, antes de irte a Pumas, porque sí, jugó en Pumas, anotaste siete, tenías siete goles, la temporada anterior tenías veinte. Son números muy importantes para, para un delantero, ¿no? Y, bueno, pues, debutó, jugó tercera división aquí en Venados. Se fue a Pumas. Pumas, ¿qué tal Pumas? ¿Qué pasó en Pumas? ¿Cómo te sentiste? ¿Ganaste un campeonato? Nada, Pumas, igual, fue una experiencia muy bonita. Y creo que, de las que más he aprendido como jugador, como, y como persona, Pumas es una institución que enseña valores, tanto dentro como fuera de la cancha. O sea, y la verdad que, pues, ahí aprendí de entrenadores muy buenos que han estado en primera división, Israel López, Cachacíñez, Humberto González. Y igual, la calidad de compañeros que tenía, eran jugadores muy buenos, y incluso a veces, pues, entrenamos con el primer equipo. Este, había, había un muy buen rosa allá. Y, pues, yo llegué y tuve la fortuna en mi primer torneo. Bueno, yo había llegado a la sub-20. Por alguna razón, de cuestión de acomodamiento y eso, me terminan mandando con la segunda. Y, pues, ese torneo no nos fue tan bien en la segunda, pero, pues, como había estado bien individualmente, Andrés Lilini, que es ahora el técnico del primer equipo, en ese momento era director de Fuerzas Básicas, y un día me llama a su oficina para platicar y me dice que en la tercera había calcadilla y me dice que si no quería bajar a, a... Él era el DT de la tercera. Disculpa que te interrumpa. No, él era el director de Fuerzas Básicas. Fuerzas Básicas, es correcto. Sí, el, el, ah, el director de la tercera se me olvidó, pues, este, ¿cómo se me pudo olvidar? Es idolazo aquí, igual fue campeón. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, no te... Entonces, Lilini para apoyarlo en la tercera. No te, no te escuché, creo que se... Fue Carlos Cariño. Ah, Cariño. Sí, sí, sí. Carlos Cariño, sí. En ese momento, pues, era entrenador de la tercera. Pues, él manda a pedirme, junto con otros compañeros, con Andrés Lilini, para, para bajar a reforzar la tercera. Ay, ese, ese, esa liguilla, pues, arrasamos, le ganamos a Juárez, le ganamos a la Fixa, la ganamos a Tigres. Fotasa, ¿no? Y ese fue. Con el título, la bandera de Yucatán, un lado, bien feliz. Sí, sí, sí. Nada, la bandera, la bandera no podía faltar. Claro. Y justo al año, fue, justo al año, este, me mandan con la veinte otra vez, a mitad de temporada me vuelven a mandar con segunda, y ya fue que ganamos el campeonato de segunda. Justo al año, este, de ganar el de tercera, ganamos el de segunda contra Chivas. Sí, me dijo que experiencias inolvidables. Hablando de experiencias únicas, ¿qué se sintió vestir la camiseta de la Selección Nacional? Porque tú fuiste, en algunas convocatorias, fuiste ahí recurrente, ¿qué? ¿Cómo se siente? Imagino que es otro sueño, ¿no? Uf, es que, si te digo cuántos, cuántos, o sea, creo que he tenido la bendición de cumplir, o sea, las cosas que me he propuesto, hasta ahorita, gracias a Dios, yo creo que las he cumplido. Y, no, imagínate lo que es llegar a ponerte la playera, ¿no? El simple hecho de llegar al car y ver de que, no manches, estoy aquí en el car, ahí dices, no, no, no puede ser. O sea, como que todavía no te lo crees. ¡Fellízquenme, pellízquenme! Sí, sí, como que todavía no te lo crees. Ya luego ves a tus compañeros y digo, son de tu misma edad, pero pues algunos con más recorrido, otros pues todavía van empezando, pero, por ejemplo, ves jugadores de la categoría de Lainez, de Macías, que pues estaba, o sea, me tocó entrenar ahí con ellos, a Gudiño, todo, el Chicote, o sea, había... ¿Todos ellos estaban ahí cuando tú estabas ahí? Sí, sí, imagínate, qué calidad de jugadores, Alexis Vega, o sea, sí, si te digo nombres, creo que ahorita no acabo. Me imagino. Y estaba el Jimmy, el Jimmy Lozano, de repente estaba el Tata Martino, entonces creo, imagínate, o sea, no te lo asimilas todavía, y estando ahí en ese momento, y más porque, por ejemplo, luego hacíamos de que fútbol contra selección mayor, y pues ya ahí ya estaba Ochoa, ya estaba Chucky, ya estaba Raúl Jiménez, o sea, jugadores todavía ya más consolidados. ¿Experiencias únicas? Sí, es una experiencia única que, pues, la verdad que sí me ha costado, o sea, sí me costó y me ha costado cumplirlas, pero aquí seguimos dándole para seguir ahí, claro. Pues ya, ahora quiero hablar sobre por qué tomas o cómo te cae la idea, la decisión de regresar a Venados. Uy, buena pregunta. Y fíjate que mucha gente me hace esa pregunta, no sé si, no sé si como que no se dan, no se dan la idea de cómo pude dejar Pumas y decidí regresarme aquí, pero pues yo te digo, Venados es mi equipo, es como mi esposa, ¿no? Casi, casi, de que no la puedo dejar en sus malos momentos, ¿no? Y como vi que el equipo estaba pasando, pues la verdad, por un mal momento, la verdad, pues yo dije, no, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en Venados apoyando, de alguna forma tengo que hacer algo, ahorita que estoy como jugador, yo quiero demostrar en la cancha que pueda hacer algo por el equipo, ¿no? Y la gente se preguntaba, no, pero es Pumas, ¿cómo vas a dejar Pumas? Y pues yo le decía, sí, pero pues yo quiero, mi deseo es estar en Venados, mi deseo es jugar en Venados, no, no, o sea, obviamente si se da la oportunidad en un futuro de ir a otro equipo en primera división o algo así, pues obviamente lo voy a tomar, ¿no? Pero, pues ahorita yo creo que estoy muy enfocado en Venados, quiero... podría decirse que tienes un romance un poco tóxico con... Exactamente, exactamente, pero o sea, o sea, es como una intención, ¿no? Yo quiero, o sea, quiero dejar el güey aquí primero, quiero consolidarme aquí, hacer cosas importantes aquí y ya después lo que venga, pues adelante, ¿no? Pero ahorita mi prioridad es hacer las cosas bien aquí. Es que al fin y al cabo, pues muchas veces dentro del fútbol cabe un poco la otra idea, pero es que al fin y al cabo es eso, disfrutar, ser feliz, es lo que debería hacer el futbolista, estar donde él quiera estar, no donde mande esta situación. ¿Cómo ves tú? Has estado en Pumas, has estado en la cantera de Venados, o sea, la cantera, ¿cómo calificarías tú? ¿Con qué adjetivos dirías la cantera de Venados? Pues yo creo que la cantera tiene mucho, mucho que aportar al club, ¿no? Pues de ahí, si bien de ahí van a salir los, los, los prospectos, los futuros jugadores para el club, igual, estando ahorita, igual nos aporta demasiado, porque de repente nos mandan jugadores para entrenar con nosotros, y la verdad es que hay, o sea, hay una muy buena base de la cantera y el cuerpo técnico que tienen, tanto de entrenadores, de doctores, de los físicos, el director de fuerzas básicas, yo creo que he dado ese proyecto, y pues sí, ahorita en el primer equipo hay cinco, seis canteranos ya entrenando, o sea, ya fijos con el equipo, esperamos que en un futuro puedan ser más, ¿no? Que es, es, para que, es la decisión de tener tu cantera, pero la verdad yo creo que veo un buen proyecto, pues tan es así que, pues se ha alcanzado hasta un título de, de tercera del grupo, pues, o sea, normalmente es un equipo que, que en la tercera, pues siempre está en liguilla, la cuarta, la quinta, siempre están peleando por los títulos, entonces yo creo que es, seguir dándole el efecto, porque pues sí hay muy buenos chavos, y sobre todo yucatecos, y te decía que hay como, como seis canteranos, y, y todos son yucatecos, imagínate, esto de, entonces igual, este, es bueno que haya, que haya más yucatecos, un poco, otra pregunta, eh, la liga de expansión, me imagino que cuando tú te enteras que va a haber un límite de edad, un límite de extranjeros, no sé, dices tú, pues es mi oportunidad, para, para estar en venados, y, ¿qué, qué, qué representa para ti esta nueva liga de expansión? Pues, yo creo que es una oportunidad para los jóvenes, ¿no? Si bien, este, al principio como que no cayó, también la idea, por, porque, pues muchos compañeros se iban a, a tener que ir en ese momento, este, ahorita, pues lo, lo asimilamos, y, y creemos que es una oportunidad, para mostrarnos todavía más, ¿no? y, y si bien, muchos pensaban que el nivel iba a bajar, yo creo que ha sido todo lo contrario, el nivel se ha visto, yo creo que un poquito mejor, por lo mismo de que ahora son más chavos, o somos más chavos, yo creo que el nivel es un poco más intenso, ya, es un poco más rápido el torneo, ya, más competitivo, y, pues tú lo viste, el torneo pasado, hasta la última jornada, todavía no estaba, no estaba definido, todavía el repechaje, entonces eso, pues, habla de que es una liga muy competitiva, que, que, no puedes aflojar ni siquiera un partido, entonces yo creo que ha dejado buen sabor de boca, la, la liga de expansión, al principio tenía muchas dudas, de que, pues por lo mismo que iban a ser puros chavos, y, y, y nosotros lo tomamos como una oportunidad para que, pues nos vean de, de, de primera, eh, pues tenemos compañeros que están a préstamo, igual ellos, su idea es mostrarse para que cuando regresen, puedan tener una oportunidad en, en primera, entonces es, es como una catapulta para nosotros. ¿Qué? Siendo objetivos, ¿qué le haría falta a, a la cantera de venados para, ser, por lo menos, una de las canteras más, que produce más jugadores de la liga de expansión? Empecemos ya, primera división sería otro tema, ¿qué le haría falta? Híjole, pues yo creo que, tal vez, un poquito más de, de, de roce con, con el primer equipo, tal vez, tener, tenerlo más, tenerlos más cerca, tener más, así, sí, interactuar más con ellos, digo, para que ellos vayan teniendo, como que ese roce, y pues, cuando lleguen a pretemporada, o algo así, pues no estén tan, de cierta forma, pues nerviosos, o que no sepan que, a qué se van a enfrentar, digo, que sí, que sí, que sí, antes, este, había un poquito más de eso, pero pues, desde que yo llegué, como que no ha habido tanto, claro, tanto, tanto es ser, con la, con la, con la, con la pretemporada, llevan a unos, diez, diez jugadores, pero, pues no es lo mismo que antes, por ejemplo, cada quince días, se hacía fútbol contra ellos, y, pues ya sabía, iban conociendo más a, a, a los canteranos, ¿no? Claro, igual hay que entender que, que la situación, tampoco se presta para eso, estamos en una situación delicada, pero pues, pues hay que, hay que tenerlo en cuenta, igual hay muchas alternativas, pero pues sí, esperemos, y, y creo que tú, yo, y todos los yucatecos, esperamos en que, vendamos algún día, sea, la, la cuna ya de, de futbolista profesional. Sí. Claro. ¿Qué, cómo te, te sienta a ti, la competencia interna? Tú, hay que ser sinceros, no has tenido los minutos, ni las oportunidades necesarias, desde, desde que llegaste, pero, ¿cómo te sienta a ti, la, la competencia? Traen a Memo Madrigal, traen a, a Licha, ¿cómo, cómo te sienta a ti, esta, esta competencia interna? Pues, es, es, es bueno, ¿no? La, la competencia, y tener a, dos jugadores de esa calidad, como Lisandro, que, ha, ha, ha estado haciendo goles, muchos goles en la liga. Y un golazo el partido pasado. Sí, el partido, imagínate, qué calidad trae, para, para meter ese tipo de goles, que, pues, él, está muy acostumbrado a hacerlo, o sea, no, no es nada, no es nada extraño para él, y a Memo, que, pues, la trayectoria que he tenido, igual es un delantero, que, que hace goles, es, bueno, al menos yo lo tomo como una oportunidad para aprender, ¿no? Porque, pues, tener a jugadores de, de esa magnitud, no, 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 no puedes desaprovechar el, el no aprenderles, el no ver qué hacen, y, pues, por lo mismo, o sea, piensas en, en ganarte un lugar, ¿no? Y, pues, teniendo esa calidad de jugadores, tú vas a querer mostrarte más, o sea, vas a tener que hacer más cosas, vas a tener que esforzarte más, entonces, eso va a ir haciendo que la competencia interna, la competencia interna, pues, sea mejor, ¿no? Más competitiva, que el entrenador, pues, tenga dudas de a quién poner, a quién, a quién no, y no solo pasa, pues, en la zona de arriba, ¿no? Pasa en, afortunadamente tenemos un, un plantel que está para, para grandes cosas, y esa competencia interna que tenemos, se va a ir mostrando, cada día, o sea, jornada tras jornada, se va a ir mostrando, el equipo va a ir de, y va a ir yendo de, de menos a más, y si Dios quiere, se va a ir, se va a ir mostrando, a, a final del torneo. Ya, vamos por unas preguntitas más personales, sé que lo has dicho, y yo ya lo sé, pero explícale a la gente, ¿por qué Grillo? ¿Por qué tal el famoso Grillo Ramírez? No, esa pregunta. Ya estás harto de esa pregunta. Yo, de chiquito, bueno, para, no, me encanta, me encanta, me encanta explicarla, porque, literal, todos los que me conocen, me preguntan, ¿qué es Grillo? La, la inicial es porque, mi primer nombre es, es José, entonces, yo tenía un tío, cuando estaba chiquito, que me decía, Pepe Grillo, le decía, que no me digas Pepe, no me gusta, pero estaba bien chiquito, tenía como unos, cuatro años, por ahí, yo creo, y, este, y me dice, sí, es que tú eres Pepe Grillo, y como no me gustaba que me diga Pepe Grillo, pues ya, solo se me quedó Grillo, y hasta la fecha, todo el que me conoce, hasta mis papás, o sea, mis hermanos, todos, todos me dicen Grillo, nadie me, nadie me dice por, por Saúl, pues que es mi nombre, ahí en el club, todos te llaman Grillo, todos, todos me dicen Grillo, todos, desde, desde los jardineros, hasta el cuerpo técnico, todos, todos me llaman Grillo, buenos días, señor Grillo, le dice, bueno, Saúl, pues, vamos por otras preguntitas, ¿cuál es tu comida yucateca favorita, así como, como yucateca, de sangre, el queso relleno, queso relleno, el queso relleno, bueno, Saúl, pues te tengo, una pequeña dinámica, voy a decir yo, una pequeña frase, y necesito que con una palabra, tú digas lo primero, que se te venga a la mente, algo corto, vamos a empezar con, el estadio, Carlos y Turral de Rivero, casa, siguiente, el cheliz, referente, referente, igual, hay otra persona que, que me imagino, como todos los yucatecos, ha dejado huella, que es el parejita López, ídolo, 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 bueno, Saúl, pues fue un gustazo, platicar contigo, cuáles son tus planes, tus, tus metas, pues, ahorita, yo creo que, si bien, tener un poquito más de, de minutos, yo creo que ese es, el plan a, a corto plazo, el plan a largo plazo, es consolidarme en el equipo, este, ser un referente, hacer cosas importantes aquí, y, llegar hasta, hasta donde se pueda, con el equipo, tú de, de chiquito, le ibas a algún equipo de primera, porque has dicho que amas a Venados, que es fanático de Venados, pero de primera división, que, que equipo le vas, que equipo, Pumas, Pumas, hay que decirlo, hay que decirlo, Pumas, entonces, si regresa, te gustaría regresar a Pumas, ah, claro, sería el primer, el primero que, si me dieran a escoger, sería el primero, sin duda, que escogería, eh, dudas más, existenciales, sobre, sobre Saúl, ¿qué música escucha Saúl? El grillo. Uy, de todo un poco, yo creo que escucho, un poquito más de reggaetón, banda, por ahí, lo, lo que se venga, pero yo creo que, está, las que más escucho, reggaetón y banda. Yo creo, pues estamos chavos, y es lo que, sí, es lo que hay ahorita, es lo que pega. sí, pues, ¿qué más Saúl? Te vamos, estamos deseando, de parte del equipo de Terreno de Juego, el mejor de los éxitos, yo sé que, de Yucateco a Yucateco, que ojalá, y tengas los minutos, la regularidad, y metas muchos goles, gracias, como, pues, esperamos todos, y, pues, hay que ver a Venados campeón, ¿no? Claro. Antes de irte, tienes que salir campeón. sí, ya me puedo quedar con esa espinita clavada. Sí, y, pues, sigan a Raúl, a Raúl, a Saúl en sus redes sociales, ¿cómo estás en, en tus redes sociales, grillo? En Instagram, estoy como, Saúl Ramírez 50, en Twitter, estoy como, arroba, yo soy Saúl, y un bajo 50. Pues, ya están. Son las que más utilizo. Ya están, ahí están las redes de Saúl, síganlo, sigan a Venados, sigan nosotros como Terreno de Juego, les recuerdo, Terreno de Juego TV en YouTube, por aquí va a aparecer, esa entrevista, estamos en Spotify, como Terreno de Juego, en Facebook, Terreno de Juego, Instagram, Terreno de Juego, la mejor información, del deporte local, nacional, internacional, y de lo que usted nos imagina. Gracias, gracias Rubén, y voy a agradecer al, al staff de Terreno de Juego, por, por la invitación, y a ti, por, por tomarte el tiempo, y, y, y la entrevista, les agradezco mucho a todos. Pues, muchas gracias Saúl, espérenos con más videos, con más entrevistas, y de todo un poco. Gracias. 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 Gracias.